Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a intentar aprender a hacer operaciones con números expresados en notación científica. Vamos a intentar aprender cómo sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. En vídeos anteriores ya estuvimos explicando lo que son los números en notación científica. Os lo recuerdo brevemente, aunque tenéis por ahí un vídeo que os dejaré en las tarjetas. Los números en notación científica los utilizamos para expresar cantidades muy grandes, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros, eso, este número, expresado en notación científica, sería 1,5 multiplicado por 10 elevado a 8. En los números en notación científica siempre vamos a tener un coeficiente multiplicado por una potencia de 10 con un exponente. El ejemplo que os he puesto para, este sería un número muy grande y un número muy pequeño, sería, por ejemplo, el peso de un grano de arena, ¿vale? Que sería, por ejemplo, este, 0,00000000052 gramos. Bueno, pues fijaos, este número expresado en notación científica lo pondríamos como 5,2 multiplicado por 10 elevado a la menos 9. Cuando el número es muy grande, el exponente de la potencia de 10 es positivo, cuando el número es muy pequeño, el exponente de la potencia de 10 es negativo, ¿vale? Bueno, y después de esta pequeña introducción vamos a lo que nos interesa en este vídeo. Se entiende que para lo que vamos a hacer aquí ya manejáis este concepto, ¿vale? ¿Cómo hacemos para sumar, restar, multiplicar y dividir números en notación científica? Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo hacemos sumas y restes? Nos dan varios números en notación científica. En este ejemplo que tenéis aquí os he puesto 3 y nos piden que lo sumemos y lo restemos. Bueno, pues para hacer sumas y restas lo que tenemos que hacer es transformar las potencias de 10 para igualar los exponentes. Por ejemplo, aquí tenemos 3 números. Tenemos 4 por 10 elevado a 8 más, el segundo número es 2,3 por 10 elevado a 6 menos, y el tercer número es 6,5 por 10 elevado a 5. Os he puesto en rojo los coeficientes y en verde las potencias de 10, simplemente para que veáis un poco mejor cómo hacemos las operaciones. Pero tenéis que ser capaces de ver los 3 números. Este es uno, este es otro y este es otro. Bien, pues lo que tenemos que hacer aquí es, nos cogemos las potencias de 10, tenemos un exponente 8, un exponente 6 y un exponente 5, y vamos a igualar todo al exponente menor. El menor exponente en este caso es el 5. Entonces, este tercer número, 6,5 por 10 elevado a 5, se queda como está y vamos a transformar los otros dos. ¿Cómo transformamos este primer número? 4 por 10 elevado a 8, para ponerlo con una potencia de 10 elevado a 5, lo que tenemos que hacer es, pasamos de 10 elevado a 8 a 10 elevado a 5. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo es dividir. Por lo tanto, en el coeficiente lo que hacemos es multiplicar. Aquí dividimos por tres ceros, que pasan a multiplicar al coeficiente. Así de fácil, ¿vale? Y resulta que 4 por 10 elevado a 8 es exactamente lo mismo que 4.000 por 10 elevado a 5. Los tres ceros que dividimos aquí los multiplicamos aquí. Hacemos algo parecido en este segundo número. Queremos poner este 10 elevado a 6 como 10 elevado a 5. Porque decimos que estamos igualando todo, queremos que las potencias de 10 sean todas 10 elevado a 5. Bueno, pues para pasar de 6 a 5, lo que tengo que hacer es dividir aquí por 10. Pues entonces lo que hago es multiplicar aquí el coeficiente por 10. Y si multiplico aquí por 10, 2,3 por 10 es 23. ¿Vale? Entendéis cómo se hace la operación, ¿sí? Fijaos que al hacer este cambio, simplemente, o sea, esto que tenemos aquí es lo mismo que arriba, y tengo ya las potencias de 10 con el mismo exponente. 5, 5 y 5. Lo que puedo hacer ahora es sacar factor común 10 elevado a 5 y resulta que esto que tengo aquí arriba es exactamente lo mismo que 10 elevado a 5 multiplicando a 4.000 más 23 menos 6,5. ¿Vale? Se entiende que tenéis que saber también sacar factor común. Si yo multiplico 10 elevado a 5 por 4.000 tengo esto, 10 elevado a 5 por 23 me da esto, y 10 elevado a 5 por menos 6,5 me da esto, ¿vale? Hemos sacado factor común. Ahora lo que hacemos simplemente es hacer las operaciones dentro del paréntesis y 4.000 más 23 menos 6,5 os va a dar 4.016,5 y el 10 elevado a 5 lo tenemos multiplicando. No deberíamos dejar esto así porque los números en notación científica, el coeficiente debería ser un número siempre entre el 0 y el 9, el 1 y el 9, ¿vale? Entonces, lo que hacemos sería, movemos esta coma que está aquí, la movemos hacia la izquierda tres lugares, 1, 2 y 3, y dejamos 4,0165 y ¿qué pasa? Si yo muevo esta coma hacia la izquierda tres lugares, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Multiplicar o dividir? Estoy dividiendo porque voy a obtener un número más pequeño. 4,0 es más pequeño que 4.000. Aquí estoy dividiendo y estoy dividiendo por 1, 2, 3 por 1.000. Bien, pues ese 1.000 que estoy dividiendo aquí lo multiplico aquí y al multiplicar 10 elevado a 5 por 1.000 me queda 10 elevado a 8. Y ahora sí tendríamos el resultado, ¿vale? Bueno, pues así es como hacemos sumas y restos. Vamos a explicar cómo hacemos productos y cociente. ¿Cómo hacemos para multiplicar? Bueno, para multiplicar números. En notación científica lo que hacemos es, nos cogemos los coeficientes, que son los números que acompañan a la potencia de 10, son los que están en rojo, y los multiplicamos. Y luego los exponentes de las potencias de 10 los sumamos. ¿Por qué? Recordad las propiedades de las potencias. Para multiplicar potencias que tengan la misma base, en este caso la base es 10, se suman los exponentes. El ejemplo que os he puesto aquí para que lo veáis bien es 2,5 multiplicado por 10 elevado a 3, esto es un número en notación científica, y nos piden que lo multipliquemos por este otro número, que es 5,7 por 10 elevado a 5. ¿Vale? Tenemos un número y otro número, y tenemos que multiplicarlos. Pues lo que hacemos es, nos cogemos los coeficientes, el coeficiente del primer número es 2,5, lo pongo aquí. El coeficiente del segundo número es 5,7, lo pongo aquí. Y como estamos multiplicando, multiplicamos 2,5 por 5,7. Y ahora la potencia de 10, lo que hacemos es, ponemos la base 10, para multiplicar potencias con la misma base, se pone la misma base, en este caso el 10, y se suman los exponentes. Exponente 3 más exponente 5. Y al resolver esta operación, tenemos nuestro resultado. 2,5 por 5,7 nos va a dar 14,25, y 10 elevado a 3 más 5 nos va a dar 10 elevado a 8. Lo mismo que ocurría aquí. Este 14,25 deberíamos ponerlo como 1,425, y si yo hiciese ese cambio, 1,425 multiplicado, si yo hago ese cambio y paso de 14 a 1,42, como aquí lo que estoy haciendo es dividir, aquí tendría que multiplicar. Y entonces me quedaría 1,425 por 10 elevado a 9. Bien, ¿cómo hacemos para dividir? Para dividir, lo que hacemos es, nos cogemos los coeficientes, que son los que están en rojo, los dividimos y restamos los exponentes. ¿Por qué? Recordad una vez más las propiedades de las potencias. Para dividir potencias que tengan la misma base, se restan los exponentes. Por lo tanto, esta operación que veis aquí, se haría como 7,3 dividido entre 4,2, dividimos los coeficientes, y colocamos la misma base, y restamos los exponentes de las potencias de 10. 6 menos 2 es 4. Y 7,3 dividido entre 4,2 nos da esto. Bueno, pues si habéis sido capaces de comprender un poco lo que hemos estado explicando ahora, os pongo un ejercicio de práctica para ver si sois capaces de resolverlo para practicar esto que acabamos de ver. ¿Vale? Tenemos estos cuatro apartados. En el apartado A tenemos que multiplicar estos dos números, en el B tenemos que dividir estos dos números, aquí tenemos que sumar, aquí tenemos que restar. Si alguien quiere intentarlo, que pause el vídeo, y yo os voy a poner la respuesta y lo explicamos, dentro de 3, 2, 1. ¿Cómo multiplicamos estos dos números? Decíamos que para multiplicar lo que hacemos es, nos cogemos los coeficientes, bueno, lo primero que hago es identificar los coeficientes y las potencias de 10, eso es muy fácil. ¿Vale? Aquí simplemente pongo en rojo el coeficiente, en verde la potencia de 10. Para multiplicar decimos que nos cogemos los coeficientes y los multiplicamos, en este caso sería 2,35 por 6,43, y las potencias de 10, se pone la misma base y se suman los exponentes, 23 más 26 da 49. Nos va a dar 15,1105 por 10 elevado a 49, pero decimos que el coeficiente debería ser un número entre el 0 y el 9, por lo tanto, esto quedaría mejor expresado, en vez de 15,11 por 10 elevado a la 49, como 1,51, ¿Y qué pasa? Si yo muevo la coma del coeficiente hacia la izquierda, ¿Vale? Está puesta aquí, la pongo aquí, en vez de 15,1, 1,51, lo que estoy haciendo aquí es dividir, por lo tanto, aquí en la potencia de 10 tengo que multiplicar. Si aquí divido, aquí multiplico, y viceversa. Si yo multiplico aquí por 10, este 49 pasa a 50, y este sería el resultado. La división. Lo que hacemos es identificar los coeficientes, nos cogemos los coeficientes, y los dividimos, y los exponentes de las potencias de 10, en este caso se restan, 23 menos 26. Ojo, al hacer 23 menos 26, nos va a quedar un exponente negativo. ¿De acuerdo? Se quedaría 10 elevado a la menos 3. Cuidado con los signos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos 0,36 por 10 elevado a la menos 3. Si lo queremos poner como 3,65 por 10 elevado a algo, si yo muevo esta coma de aquí donde está, la muevo hacia la derecha, lo que estoy haciendo aquí es multiplicar, porque paso de un 0,3 a un 3,6. El número aumenta. Estoy multiplicando. Si yo multiplico aquí, tengo que dividir aquí. Y si yo divido aquí, esto pasa de 10 elevado a la menos 3, a 10 elevado a la menos 4. ¿Vale? La suma. ¿Cómo hacemos para sumar? Nos cogemos las... Bueno, primero, comprobamos si las potencias de 10 tienen o no tienen el mismo exponente. En este caso sí que lo tienen, y por lo tanto no vamos a tener que hacer nada más. Sacamos factor común, 10 elevado a 6, ¿vale? Y los coeficientes nos quedan así como veis aquí. Hacemos la operación con los coeficientes. En este caso es una suma, 7,52 más 8,46, y el 10 elevado a 6 se queda como está. Nos da 15,98 por 10 elevado a 6. Queda mejor si el coeficiente es un número entre 0 y 9. Por lo tanto, esta coma la muevo para aquí. Si yo paso la coma para aquí, el 15,98 se transforma en 1,59 y como aquí estoy dividiendo, tengo que multiplicar aquí y este 6 se convierte en un 7. ¿Vale? La resta. Para la resta lo mismo. Tenemos que comprobar si las potencias de 10 tienen o no tienen la misma base, el mismo exponente. En este caso sí que tienen el mismo exponente. Por lo tanto, vamos directamente a sacar factor común. Sacamos factor común, 10 elevado a 4, y nos queda 10 elevado a 4 que multiplica 3,12 menos 7,96. Hacemos esta operación. Fijaos que también va a quedar negativo. ¿Vale? Porque tenemos 3,12 menos 7,96. Tengo 3, debo 7, pago la deuda y me quedo en negativo. Sigo debiendo. ¿Vale? Cuidado con los signos una vez más. Por 10 elevado a 4. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio. Si tenéis alguna duda o algo que comentar, me lo dejáis abajo, en la caja de comentarios. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.